Hola, soy Elisa, estudio Biología en la Universidad de Salamanca y ahora estoy estudiando el Máster de Primatología de la Universidad de Girona y Fundación Mona. Cuando terminé la carrera no tenía pensado estudiarme ningún máster, pero cuando descubrí este me apunté y está cumpliendo mis expectativas con creces. Lo mejor que tiene este máster es que une la parte más teórica y científica de la primatología con un montón de práctica. Además, todos los docentes tienen un trato súper cercano con nosotros, lo que ayuda muchísimo, y están hoy en día en activo trabajando en el campo de la primatología, lo que además de ser una motivación muy grande, nos da la oportunidad de conocer proyectos que nos pueden servir de inspiración o quizás colaborar con ellos en un futuro. Además, el temario es muy amplio y tocamos la primatología desde muchos puntos de vista diferentes. Otra cosa muy buena que tiene este máster es que te da la oportunidad de conocer cómo funciona un centro de rescate de primates como es Fundación Mona desde dentro y a los primates que viven aquí. Así que si estás pensando en estudiar este máster y no te lo pienses más, apúntate porque no te vas a arrepentir. Gracias. 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 Gracias.